¡Hola! ¿Cómo están por aquí mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo estoy feliz. Cada vez que hago un videíto para ustedes me siento bien contenta. Y además hoy quiero aprovechar que vengo de hacer unas cosas de prensa. Ya estoy bien maquillada para compartir un maquillaje bien especial que me gusta mucho, es uno de mis favoritos y es el smokey eye. Es así ahumadito. Esta noche tengo una salida y me voy a poner un vestido blanco y quiero que toda la atención, pues las miradas sean en mis ojos, que se vea más intensa la mirada. Me voy a colocar un labial clarito y mucho más oscuro el área de los ojos. Les voy a enseñar lo que voy a utilizar esta paleta de Naked especial para hacer este tipo de maquillaje de smokey eyes. Miren los colores que lindos. Vamos a utilizar este y este. Digo, pueden utilizar cualquier otra marca, pero yo les estoy recomendando esta que es la que vamos a usar. Así que fíjense bien, ojo, porque lo voy a hacer rapidito. Ok, comenzamos con una brocha. El color más oscuro lo vamos a poner en el párpado móvil y hacemos movimientos circulares y vamos de oscuro a claro. En el párpado móvil, hacia arriba, con movimientos circulares. Lo vamos colocando en todo el párpado. Suavecito, ese es el truco. No hacer fuerza contra la piel, sino suave, 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 para que no manchemos tanto toda la piel. Hacemos movimientos circulares y vamos hacia arriba, haciendo como un efecto gatúbelo, así como los ojos achinados. Y estamos utilizando el color oscuro. Ahora, con un pincel para difuminar, tomamos esa misma sombra, ese mismo color oscuro y vamos en toda la parte inferior del ojo, vamos a colocarlo y a difuminarlo, sin ser una raya como tal, sino difuminadito, desde el lagrimal hasta el extremo del ojo. Lo difuminamos y eso va a ser un efecto de intensidad en la mirada. Y luego, con un color un poco más claro, vamos a ir haciendo la cuenca del ojo o el arco del ojo para ir difuminando, que se vea el efecto entre lo oscuro hacia lo claro, porque estamos jugando con dos colores, uno oscuro y uno claro. Y luego vamos a tomar un color vainilla o blanquito y lo vamos a poner debajo de la ceja, como limpiando un poco lo que ensuciamos con el color oscuro, vamos a limpiar debajo de la ceja para que se vea el hueso de la ceja y se destaque el maquillaje. Ahora, con el mismo pincel de difuminar, vamos a tomar el color oscuro y vamos a hacer el extremo externo del ojo, hacemos ese angulito como que lo llevamos hacia afuera para que se vea más gatúelo el ojo. Luego colocamos lápiz negro dentro del ojo y ponemos máscara de pestañas. La boca, como tenemos el color oscuro en los ojos, pues la boca la deberíamos poner clarita para que todas las miradas se vayan hacia nuestros ojos. El blush, como siempre, el contorno de la cara y listo. ¡Listo! ¿Ves? Bien, bien profundo, bien intenso este maquillaje. Espero que les haya gustado y pues yo sí me lo voy a disfrutar esta noche en mi salida. Véanlo cuantas veces quieran para que agarren detallitos y tips de cómo hacerlo. Y mándenme sus fotos, mándenme su video, compártanlo conmigo y a lo mejor lo compartimos la semana que viene en el próximo video para que se vean, vean su resultado ahí también para que el mundo entero los pueda ver. Síganme en mis redes Gaby Espino en Twitter, en Facebook, en Instagram. Suscríbanse a Gaby Espino TV y por supuesto entren a GabyEspino.com. Pueden ver el blog de este maquillaje para que vean bien específicos los productos, todos los detallitos explicados allí y pueden ver el video también. Los quiero mucho, 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 mucho. Nos vemos la próxima semana.